Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos mis amados hermanos? Ofrezco un palmo a nuestro Dios todopoderoso, amén. Porque le merece la honra y la gloria y las alabanas de gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar una salabanza a nuestro Dios todopoderoso, amén. Primera alabanza dicen las promesas del Señor, mi asón. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.